Buenas noches, voy a dar lectura a una carta dirigida al ingeniero Rubén Costas Aguilera, presidente del Movimiento Demócrata Social. En las últimas décadas, el Beni fue manejado por viejos politiqueros, por Alex Ferrier, que entregó el Beni a Quintana y al centralismo, y por Ernesto Suárez, que manejó el Beni como si fuera patrimonio personal. Ese maltrato al Beni tiene a los venianos fuera del progreso, sin empleo y sin oportunidades. Cuando fui presidenta, esa fue una lucha de cada día. A Ernesto Suárez, como parte de los viejos politiqueros, le costó admitir que una mujer veniana fuera presidenta de Bolivia. Y lo mismo pasaba en el otro bando. Quintana y la élite paseña en general, tampoco podían admitir que una mujer veniana fuera la presidenta de los bolivianos. Nunca me apoyaron cuando hice los bonos. Nunca me apoyaron cuando pacifiqué el país. Y nunca me apoyaron cuando frené la pandemia. Que recordemos, le entregué con tan solo 50 contagios al día a nivel nacional. Hoy estamos llegando a pasar los mil casos por día y no los escucho criticar. Y por eso ahora sé, en carne propia, que es necesario y urgente un cambio en el Beni. Un cambio que permita instalar el bono Beni. Un bono a cada familia veniana para compensar en algo la difícil situación que pasamos por el virus y las décadas que el Beni ha sufrido por estar al servicio del centralismo. Es necesario un cambio. Un cambio para no seguir el juego de los viejos politiqueros pasándose el poder. Los venianos no hemos fallado. Quienes han fallado son los viejos politiqueros. Los venianos somos gente trabajadora. Somos transportistas, comerciantes, albañiles, castañeros, agricultores, ganaderos, pescadores o cocineros. Yo misma, después de estudiar para abogada, tuve un restaurante en Puerto Almacén, donde cocinaba y atendía personalmente a la gente. Los venianos siempre hemos hecho nuestro sacrificio y nuestro trabajo. Siempre hemos dado la talla. ¿Y por qué entonces, a pesar de ser un pueblo de gente trabajadora y a pesar de ser uno de los departamentos más bellos, alegres y grandes, somos una de las regiones más pobres del país? ¿Saben por qué? Porque hemos tenido politiqueros que no hicieron su trabajo. Viejos politiqueros que se dedicaron a hacer crecer sus fortunas personales y dejaron al Beni de lado. Hay que quitarles el poder a los viejos políticos. Y hay que trabajar pensando en el Beni y en los venianos. Por eso, hoy renuncio al Partido Demócratas y me distancio de sus viejos politiqueros. Es hora de buscar un rumbo nuevo y de cambio. Pero no un cambio cualquiera, sino un cambio serio y con certidumbre. Hoy convoco a todos para que hagamos ese cambio. Convoco a los dirigentes de barrios y dirigentes de comunidades del Partido Demócratas. Convoco a los que votaron por demócratas y se sienten defraudados por sus viejos politiqueros. Convoco a todas las mujeres y hombres del Beni. Convoco a los jóvenes, a los trabajadores, a los profesionales, a los universitarios. Y convoco a todos los venianos sin distinción de colores políticos para sumarse al cambio y para construir un nuevo rumbo en el Beni y para todos los venianos. Arriba el Beni y que Dios los bendiga.